Gracias te doy por darme más de lo que nunca pude dar. Gracias a todos mis hermanos que me acompañan a través de sus dispositivos móviles, a través de la radio y también aquí en el chat en línea. Bendiciones Elvira Velásquez, Corina Lencina, Daniel Cabrera, Lisset Chapa, María Luisa Carrizo, Rolando David. Bendiciones queridos hermanitos, gracias por estar compartiendo este momento. ¿Y qué es nuestro mayor anhelo? ¿Qué? Agradar a Dios, regalar a Dios de nuestra vida, de nuestros dones. Y en esta tarde tenemos un invitado muy especial con nosotros que va a compartir cómo llegar a ser un corazón para Dios. Así que, lluvia de bendiciones y muy bienvenido querido Alexis Ramos. Bendiciones, gracias, bendiciones para todo el mundo. Que el Señor me los bendiga, me los proteja en sus casas, en su carro, donde quiera que se encuentre en este momento. Este servidor para nuestro Señor Jesús. Pues aquí sumamente alegre de poder estar en contacto aquí en Santa Teresita Radio. Gracias Lisa por esta oportunidad. Y de verdad muy feliz, muy feliz y contento. Que bueno, nosotros también estamos muy emocionados y agradecidos con Dios por esta oportunidad de poder compartir este testimonio tuyo tan vivificante y que estoy segura en fe que va a llegar y tocar muchos corazones. Antes de iniciar nuestra pláticos, me gustaría que invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta plática y que abra también nuestra mente y nuestro corazón para que nos decidamos a practicar todo aquello que anhelamos. Que vivir en este camino de vivir en este camino del Señor y crecer en santidad. Así que nos ponemos en la presencia del Señor invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Amén. 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 Ave María Purísima en gracia concedida. Y bueno, queridos hermanitos, ¿qué más en esta presencia del Señor que estamos? y compartir con nuestro hermano Alexis, cantautor católico que tiene una trayectoria de vida y también ofreciendo sus dones y su talento para la evangelización, para esa pesca de almas. Pero queremos conocer más de Alexis desde cero prácticamente, así que bueno, toda nuestra audiencia, querido hermano, para que compartas y te conozcamos más. Todos queremos saber este camino, cómo el Señor te ha llamado y te ha conducido hacia él. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, para todos los oyentes. Gracias nuevamente, Santa Teresita Radio, por esta oportunidad de compartir lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios se las sabe todas, por decirlo así, porque él es grande y verdadero. Y hay veces que pasamos momentos de oscuridad y no sabemos realmente que nuestro Señor Jesús nos está mirando y él está siempre a nuestro lado, porque nos tiene un destino para cada uno. Pasamos por tropiezos en nuestra vida, por piedras, por tantas y tantas cosas que pasamos, ¿no? Pero al fin del túnel, como decimos, podemos ver la luz de lo que Dios realmente nos tenía para cada uno de nosotros. Y así ha pasado con mi testimonio. Con mucha humildad, quiero compartir mi testimonio a todos los oyentes, de lo más profundo de mi corazón. Antes de empezar mi testimonio, me gustaría, aparte que leímos una oración de llamar al Espíritu Santo, me gustaría llamarlo nuevamente, porque a través del Espíritu Santo es donde nosotros podemos interceder y poder dar la gracia y la paz y ser instrumento de paz de nuestro Señor Jesús. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Mis hermanos. En Cristo. Les voy a contar mi historia. Es bastante larga. A veces me gusta poner muchos detalles. Pero muchos de esos detalles también tengo que cortarlos un poco por el tiempo. Porque mi historia es, diría yo, como una película. Diría yo que dura muchísimo. Pero aquí vamos. Cuando yo nací en Nueva York. Mi nombre es Alexi Ramos. Nací en Nueva York. Brooklyn. Cuando tenía dos años, mis padres me llevaron a Puerto Rico a vivir. Nos mudamos para Puerto Rico. A un pueblito muy humilde, muy hermoso. Que hoy en día lo extraño, ya que vivo aquí en Miami. Me voy a decir la razón por qué estoy en Miami. Pero extraño muchísimo a mi pueblo. Porque es un pueblo que tiene mucha creencia católica. Mi mamá, desde muy pequeña, cuando estaba pequeño, ella siempre iba a la iglesia. Y siempre nos inculcaba ese camino del Señor. De poder conocerlo y saber lo que es el fundamento de la iglesia católica. Entonces, pues, me crié en mi infancia corriendo bicicleta en aquellas montañas, aquellos ríos tan hermosos y preciosos. Donde disfrutaba mi niñez. Igual que muchas personas que también, pues, han pasado por estas situaciones también. Estos momentos tan hermosos y hoy en día, pues, viven en Estados Unidos. Pues, así fue mi niñez. Una niñez muy sana, muy hermosa. Donde jugaba baloncesto, pelota, todo tipo de deportes. Entonces, pues, este, cuando tenía como ocho años, nueve años, mi mamá me dice, ¿Por qué tú no vienes a cantar conmigo en la iglesia? Ven conmigo. Entonces, yo le dije, yo estaba muy tímido porque no, como que no quería. Pero, como yo siempre vi a mi mamá, mi papá cantando. Ellos cantaban en el ministerio, en el Círculo de Oraciones en Puerto Rico. Pues, eso como que me llamaba mucho la atención, el cantar, ¿no? Y le dije a mi mamá un día, pues, está bien, vamos. Y me dice, apréndete esta canción. Y yo, hoy día, todavía, siempre me, me, esa canción me, me llena el corazón. Porque me acuerda mucho a ella, que es una canción muy hermosa. Danos hoy, Señor. Danos hoy, Señor. Danos hoy, Señor. Entonces, yo repetía lo que ella decía siempre. Porque era un niñito y no sabía bien la letra. Siempre tenía que estar pendiente a lo que, a lo que mi mamá decía. Pues, en esos Círculos de Oraciones donde se llevaban a cabo en diferentes casas del pueblo de Moca, de Puerto Rico. Que es el área oeste de Puerto Rico. Ahí todo el mundo se reunía y compartía, todos juntos como hermanos, ¿no? Como una linda comunidad. Entonces, yo cantaba en esas casas y de ahí empecé a cantar a la iglesia con ella. Entonces, cuando llego a la escuela, ya a la high, que entré a la high school. Yo empecé como que quería empezar a tocar guitarra. Y en la high school fue donde yo me sentía, me pasaba por los pasillos, me sentaba en la escuela de voladora Marcelino Rodríguez Román de Moca. Y allí, pues, me empezaba a tocar mi guitarra. Y la gente, pues, me veía. Y un día me dicen, Alexis, ¿por qué tú no vienes a cantar a este talent show? Que es un talent show de música que hacemos en la escuela y, pues, a ver, para ver cómo te va. Entonces, yo dije, bueno, vamos. Me atreví por primera vez a hacer una presentación pública en el talent show de la high school. Y cuando lo hice, la reacción del público fue inolvidable. Por decirlo así, todavía tengo eso grabado en mi mente. Todo el mundo empezó a aplaudir y todo. Y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero. Esta es la música. Así como que yo me empezó, ¿no? A moverme. Entonces, no, esto es lo que yo quiero. Porque yo quiero ser famoso. Y entonces empecé a buscar la música. Y cuando llegué al grado 11, uno de mis amigos me dice, Alexis, me gustaría hacer una audición en un grupo musical donde hacemos eventos en bodas, fiestas patronales. Y le dije, claro, claro que sí. Yo en ese momento todo le decía así porque lo mío que yo quería era ser artista, ¿no? Sería un artista famoso. Entonces, hice la audición y cuando hice la audición empecé a cantar en diferentes lugares, ¿no? Bodas, festivales, fiestas. Entonces, ya ahí empecé a coger el piso de la música secular. En eso, siempre cuando yo hacía ciertas cosas que cantaba o si hacía ciertas cosas en mi vida, siempre sentía algo en mi corazón como que algo le debía al Señor. Porque desde muy pequeño mi mamá me enseñó eso. Y entonces, enseñarme eso, el Señor, cuando te siembras la semilla, eso es muy difícil de sacarlo de tu corazón porque está ahí sembrada, ¿me entiendes? Porque cuando se cultiva algo bueno para el Señor, el Señor, de cualquier otra forma, se queda sin fruto y vuelve y echa fruto otra vez. Y es así. O sea, el Señor constantemente está ahí hasta que llegue su momento. Pero el momento que va a llegar es el momento cuando el Señor diga. Y así fue. Empecé a cantar en este grupo y una agencia que se llama Connection de Puerto Rico me dice, Alexis, necesitamos que tú vengas para Orlando, para una competencia en Orlando. Porque allá en Orlando, tú sabes, te puede dar una oportunidad de conocer promotores, conocer mucha gente, mucha gente que te pueda ayudar con la música. Y yo le dije, claro, claro que sí. En ese momento me acuerdo que estaba sonando en la radio la canción de NSYNC y Siente Frío o algo así. Pero estaban sonando en inglés también. Entonces me decían, Alexis, tú tienes que hacer esa canción en inglés y en español. Yo le dije, no, no, espérate un momento porque yo en inglés mío es fatal. O sea, yo en inglés mío eso es malísimo. Y me dice, no, 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 porque tú lo puedes hacer. Y yo, oh my God. Entonces, el deseo de querer decir artistas famosos me hizo que yo, pues, tú sabes, me aprendiera la canción en inglés y en español. Y empecé a aprenderme la canción en inglés y en español. Y nos fuimos para Orlando. Cuando llegué a Orlando estaba súper nervioso porque yo le decía a la persona encargada, oye, yo estoy muy nervioso porque yo no sé si me va a salir bien. No sé si me van a entender lo que voy a decir en inglés. Me dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo, ok. Y así fue, efectivamente. Empecé a hacer el show. Todos los promotores se pararon, empezaron a aplaudirme. Al fin me dieron el primer lugar de la, de la, del festival Connections en Orlando. Entonces, para mí ya eso fue un empuje de mi vida donde yo dije, bueno, ahora sí que yo la voy a hacer. Esta es la oportunidad mía. Tenía 18 años. Cuando en ese momento llegué a Puerto Rico, llegué a mi casa y superan noticias, una noticia que ha marcado mi vida completamente. Y fue el accidente de mi hermano. Héctor Luis. Yo tengo solamente un hermano, es mi único hermano. Pues él tuvo un accidente, saltó de una montaña y cuando cayó al agua no se percató de que estaba, estaba llano. Y se rompió la cervical, quedó cuadrapléjico, en silla de ruedas. Ahí fue donde mi vida se desgarró completamente. Mi hermano también cantaba conmigo en una agrupación, en la agrupación que yo estaba anteriormente. Porque yo quería que también él estuviera conmigo y él cantaba y pues tenía un talento hermoso. Y cuando le pasó el accidente, toda su vida se cayó, ¿no? Al piso. Toda su vida. Había recién casado, tenía un niño, su hijo de un año de edad. Bien joven, 21 años tenía en ese momento. Entonces, mi papá, como padre, como un padre ejemplar. Mi papá tenía pues negocios, tenía sus trabajos y cosas en Puerto Rico. Y él tuvo que vender todo, dejar todo. Para ayudar a mi hermano. Para ayudar a mi hermano a que mi hermano pudiera caminar nuevamente. En eso yo, toda mi familia, mi hermano estuvo en el hospital. Estuvo como siete u ocho meses en el hospital. Le dieron dos paros respiratorios. Estuvo cinco minutos de muerte porque le pasaron muchas cosas. Pero el Señor en ese momento, cuando empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios en ese momento. Buscamos sacerdotes. Y el Señor le dio una oportunidad en el hospital. Lo revivió. Eso fue para la gloria de Dios. Eso fue Jesucristo que estaba ahí. El Espíritu Santo donde le dio la oportunidad. Pero la oportunidad que le dio fue la mejor oportunidad de la vida. Puedo decir por qué. Mi... Cuando estaba en Puerto Rico. Que ya iba a salir para... Los promotores se interesaron en mí en Orlando por lo que estaba haciendo. En ese momento estaba en el hospital, cuidando a mi hermano. Y hablé con mi hermano así. Le dije, hay un promotor de California que quiere que yo vaya para allá. Y quiere pues ayudarme con la música y todo. Y mi hermano me dice, hazlo. Y yo me acuerdo que la promesa que le había dicho era que lo iba a hacer por él. Iba a tratar de poder lograr mis sueños por él. Me fui para California. Dejé todo tener 18 años. Me fui solo. Mis padres, gracias a Dios, siempre me apoyaron. Eso para mí es algo que nunca se me olvida en mi vida. Tener un padre que te apoya en todos los sueños que uno quisiera tener, ¿no? En la vida. Y me fui a California. Cuando estuve en California, viví en California. Hice comerciales con el productor. Grabé en disco. Y empecé a estudiar inglés para aprender inglés allá. Y así fue sucesivamente. El inglés mío ese de Ziggy Vigo. Nosotros lo hicimos los boricos allá. Que es un inglés muy bachateado. Pero ahí seguí adelante. Y hasta que me pude aprender el inglés. Y pude comunicarme con la gente. Empecé a trabajar con diversas compañías. Hice comerciales para Huela Shampoo, Colombia Record. En eso hubo un casting para un healthy show desde California. Que se llamaba Protagonista de la Música. Empecé a trabajar, a hacer la audición en el casting. Y me escogieron. Entonces, antes de salir de allá. Yo trabajaba en un aeropuerto independiente. Que era White Airport. Lo que se llamaba, si no me equivoco. Y una noche. Eran como las 12 a la 1 de la mañana. Yo me siento en la mesa. Y llamo a mi hermano. Y le digo, Tito. Yo tengo algo en mente. Estoy escribiendo una canción de nosotros dos. De la historia de nosotros dos. Y empecé a escribirla y todo. Y entonces ya la tenía ahí guardada. Y entonces con él nos comunicamos. Y empezamos a arreglar la letra. Al fin hicimos la canción de una forma que nos identificara nuestra historia. Se llama Abraza a mi hermano. Terminé la canción. Cuando hice el casting de Protagonista de la Música. Me escogieron. Vine a Miami. Grabé Protagonista de la Música por tres meses. Entonces, ahí, este, en ese tiempo que estuve en Miami. Y cuando salí de la casa de Protagonista de la Música, que era un reality show. Me se grabó 24 horas. Fue por Sony Music y Telemundo. Fue muy grande. O sea, tuvo una audición número uno en toda la televisión. En toda la radio. Las canciones. Nos dieron un disco de oro. Más de 100.000 copias. Grabamos otro disco más. Bueno, íbamos a hacer una gira de 40 conciertos en todos los Estados Unidos. Al fin, todo. Después, cuando salí de la casa. Se paró todo. Por ciertas cosas que sucedieron con la Sony. No sé, ciertas cosas que sucedieron. La cosa es que nunca pudimos hacer los conciertos afuera. Pero sí fuimos a filmar autógrafos en diferentes lugares. Y ya yo me sentía como que. Wow, wow. Esto es, esto es lo que yo quiero. Tú sabes, ya tenía un ego dentro de mí. Que me estaba matando. Que no es de Dios. Pero había esos momentos que yo me sentaba. Y me ponía en oración. Y sentía que le estaba fallando a mi Señor Jesús. Pero no le hacía caso. Seguía. Porque el sueño mío era ser el artista famoso. Seguí. Hice. Llamé a mi hermano. Pude traer a mi familia a Miami. Gracias al Señor. Ya están viviendo todos acá. Y al pasar de los años. Otra noticia fuerte en mi vida. Y ha sido la noticia. Más desgarradora. De todas las noticias que he tenido en mi vida. Mi mamá le dio cáncer. En ese momento. Cuando me dieron la noticia. Lo único que me hacía fue a llorar. A llorar. Pero a la misma vez. Le pedía. Le suplicaba al Señor. Y dice. Señor. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú me la vas a sanar. Entonces. Cuando. Pasaron los años. Seguí trabajando. Cuidando a mi mamá. Cuidando a mi hermano también. Entre mi papá y yo. Mi mamá estaba en hospital. De hospital. Mi hermano también. A veces cae en hospital. Había veces que mi hermano estaba en el cuarto piso. Mi mamá en el segundo. O sea. Los dos en el hospital. Eso era así. Cada semana. Todo ese tiempo. Todo ese núcleo. Me hizo como que. Cogerme a veces un año. Dos años. Fuera de la música. Parar un poco. Para atenderlos a ellos. Era una confusión. Pero a la misma vez. Quería ser artista famoso. En eso mi hermano entra. La religión. Mi hermano empieza. A conocer al Señor. A orar. A sentirse que. El Señor está ahí. Con él. Rezando rosario. Todos los días. Y me hablaba. Me daba. Me daba cartas. Mensajes. Diciéndome. Que buscara Jesús. Tú sabes. Jesús es un cambio en él. En su vida. Que mi hermano. Tú lo ves. En silla de rueda. Y es. Mucho más feliz. Que a veces. Que uno. Que nosotros mismos. Que estamos caminando por la calle. Y nos podemos mover completamente. Pero es la felicidad. El gozo que sienta en todo su corazón. Porque sienta a Jesucristo. Que está con él. Ese Espíritu Santo. Que no. No es la carne. No es. Lo que puedes hacer. O el dinero que vayas a comprar. En la vida. Lo que sea. Para ser feliz. No necesitas eso. Yo miro a mi hermano. Y para ser felices. Tener a Dios. En tu corazón. Esa es la felicidad. Pero en ese momento. Yo no lo entendía. Porque sí. Él recibió la gracia. Primero que yo. Pero él siempre me hablaba. Y me decía. Alexis. Búscalo. Búscalo. Y yo. Seguí a mi camino. Hice mi disco con Universal. Siete vidas. Canté mis canciones. Pegué un tema de Erika Ender. Que le compuso. La canción de Despacito. Y el tema se pegó en España. En toda Europa. En unas compilaciones. De O'Clock Music. De disqueras allá. Junto con David Isvaldo. Omar. Entre muchos. Se vendieron más de 300 mil copias. Por decirlo así. Y. En ese momento. Cuando empezó ese auge. De esa canción. Siete vidas allá. Yo estaba súper emocionado. Y digo. Bueno. Ya tengo el disco. Ya tengo todo. Entonces empecé a promover mi otra canción. En Puerto Rico. Estos celos. Que estuve en los top five. Por varias semanas. En diferentes radios. Hicimos una promoción. Muy grande. Con la relacionista pública. De Puerto Rico. Olga. De Purple Ponder. Muchos la conocen. Que es la relacionista pública. De Ricky Martin. Ella me promovió. Estaba en Puerto Rico. Bueno. Entre todas las cosas. Que. Que puedes hacer en un disco. ¿No? Para poder estar ahí. Tuve las listas. Casi nominado. Los Grammy. Eh. Y empezaba. Y en ese momento. Que empezaba ya. Que me sentía arriba. Algo me decía. Otra vez. Como que. Como que algo me faltaba. No me sentía lleno. Completo. Me sentía. De problemas. De muchos problemas. Pero por qué me siento así. Si yo estoy haciendo. Lo que me gusta. De la música. Todo. Pero era algo. Que necesitaba. Mi corazón. No sé qué era. Eh. Entonces. Entre eso. Hago el disco. Hago promoción. Hago todo. Y. Y estoy. Eh. Llego a Miami. Porque estaba en Puerto Rico. De promoción. Cuando llego a Miami. La casa de izquierda. Se fue a bancarrota. Ahí nos fuimos todos. Ahí estaba el discrepo. Eso era cuando era. Olé Music. Era una casa de izquierda. Que había hecho. El presidente de la Sony. Oscar Lord. Eh. Pues ahí. Lamentablemente. La compañía cerró. No pudimos hacer nada. Y. Todo lo que hice. Se partió. Cuando eso pasó. Caí en. Me bajó mi autoestima. Y por qué. Por qué me pasa eso. Me puse a discutir. Yo decía. Señor. Pero por qué estas cosas pasan. Y todo. Y todo. Decidí. Trabajar con una persona normal. Buscarme un trabajo. De la casa. Trabajar 40 horas a la semana. Desenvolverme otras cosas para. Y tratar de que la gente. Dejaran de conocerme. No quería. Dar. Presentar mi cara. No quería hacer nada. O sea. Estaba muy deprimido. Pasaron muchos años. Pero en eso. Cuidando a mi mamá. Y mi hermano. Eh. Mi hermano siempre en la oración. Todos los días ahí. Y de repente pues. Digo. Quiero hacer otra vez. Quería hacer. Testa famosa. Hago un disco que se llama. La vuelta al mundo. Lo termino. Empiezo a hacer promoción. Eh. Se pegó en Cuba. Número uno en Cuba. En varias radios. Este. Bueno. Estuvimos de promoción. Fue un mercado diferente. Salió todo bien con el disco. Vuelvo otra vez. Descanso. Cuido a mi familia. Cuido a mis hijos. Y el señor. Algo me decía adentro. Tienes que. Tú vas a cantar algún día para mí. Era algo que decía. Tú vas a cantar algún día para mí. Pero yo no sabía cuándo era. Pasaba. Seguí trabajando. Normal. Como todo el mundo trabaja. Y me llama. El dueño de Proyecto 1. Nelson. Que lo quiero con el alma. Que son mis hermanos. Y que son gente que de verdad. Sienten el amor a Jesús. Sienten esa pasión por Dios. Y que Dios. Lo ha. Lo ha bendecido grandemente. Pues. Nelson me dice Alexis. A través de un amigo mío. Que es Paolo. Que lo quiero muchísimo. Me dice Alexis. Este. Para ver si quieres cantar con Proyecto 1. Yo hice la audición. Me escogió Proyecto 1. Y empezamos a hacer giras. En diferentes lugares. Fuimos a México. Fuimos a Colombia. Y. Una de las cosas que me pasó. Bien grande. Con Proyecto 1. Fue cuando. Fue cuando. Este. En ese momento. Fui a un concierto. Que se llama Pal Norte. En México. Monterrey. Donde había 60 mil personas. Estaba Snoop Dogg. Juanes. Vanela Ailes. Entre muchísimos artistas. Yo dije. Llegué allí. Yo dije. Ya la hicimos. Esto es lo más. Que wow. Lo más grande que me puede pasar. Y claro. Cuando salimos al escenario. Que empieza la trompeta del tiburón. Para. 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 Aquello se cayó. Todo el mundo. Applaudiendo. Y salimos. Y bueno. Eso fue un show. Y después terminamos. Y tuvo la comunicación de prensa. Con los Hard Rock Café. Entre muchas cosas. porque Proyecto Uno es muy conocido a nivel mundial, es un grupo que siempre ha estado muchos años y entre muchos de nosotros que hemos estado hemos bailado la música de ellos ¿entiendes? y son músicas agradables, músicas que te hacen bailar y te hacen sentir bien, entonces pues en ese momento cuando ya terminamos el show que llegué al hotel, cuando llegué al hotel que me sentía me sentía orando en el hotel porque yo todas las noches oro ahí fue cuando el Señor me tocó sentía un vacío en mi corazón sentía algo que me hacía falta que tenía mi familia lejos y que algo me hacía falta en mi vida el Señor me tocó esa noche y yo le decía Señor, pero ¿por qué yo me siento tan triste si yo acabo de salir a un concierto, 60 mil personas lo que todo el mundo quisiera tener, todo artista quisiera estar 30, 60, 40, 80 o con un grupo famoso todo artista quisiera tener eso y decir, wow, yo soy del mejor en esos momentos lo decía porque tenía miedo pero el Señor me dio un encontronazo esa noche donde me sentí con una soledad con algo que me hacía falta era un vacío que no sabía que era cuando salí de México que llegué a Miami llegué a Miami estuve con mi familia y todo y ya mi mamá se estaba empezando a sentir mal y eran los últimos momentos de mi madre mi mamá se me fue mi mamita se me fue el día de hoy es lo más duro de mi vida no hay ningún día que yo no deje de pensar de mí por mi madre ningún día les digo a mis hermanos si tienen a su papá a su mamá abrácenlo díganle que los ama díganle que los quiere porque tú no sabes cuándo va a ser el momento y después va a ser muy tarde porque vas a querer decirle tantas cosas que nunca pudiste decirle dile que lo amas abrázalo y dile perdona porque cuando tú dices esa palabra con fortaleza perdóname el Señor te perdona y el Señor perdona todos los pecados y te vas a sentir libre vas a poder abrir ese corazón que Dios quiere que abras para él y para su familia para tu familia entonces cuando perdí a mi mamá mi vida cambió totalmente todo 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 no sabía qué hacer desesperado llorando sentía que nada ya era como que suficiente para mí aunque mis hijos siempre estaban ahí era mi fortaleza mi familia mis hijos fue mi fortaleza donde yo me pude arrendarme de ellos para echar hacia adelante este nuevo caminar pasaron los años cuando terminó mi mamá que ya terminamos que ya falleció y pasaron meses y meses volví otra vez dentro de mi corazón pero ya estaba destruido de corazón pero decía te voy a dar una última oportunidad a ver qué es lo que pasa con la música secular empecé a lanzar otras canciones sencillos sigue tu camino me enamoré de ti hasta la noche se pegaron en en muchísimas emisoras de diferentes lugares en Cuba también y ahí cuando terminé de de hacer mis 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 canciones y los eventos estuve también en la feria en una de las ferias en Puerto Rico también con esas canciones cuando salí de la feria y todo también me sentía ya vacío me sentía que algo necesitaba que ya no me llenaba nada me sentía deprimido me sentía que el mundo se caía que no tenía mi mamá en mis manos que todo me estaba saliendo mal que por qué empecé a disgustar de la vida necesitaba ayuda pero Dios te da prueba en el camino pues que va a venir algo muy hermoso en tu vida pero en esos momentos cuando te lo dicen uno como tiene tanto ego no lo quiere aceptar me dicen Alex ¿cómo haces retiro de Maús? yo le dije ¿para qué yo voy a hacer retiro de Maús si yo voy a la iglesia todos los domingos? yo voy a la iglesia todos los fines de semana a mí no me hace falta de retiro de Maús yo le dije hazlo y vas a ver que te va a ayudar y darle una oportunidad solamente una a tu Dios le dije lo voy a pensar me tomó como un día dos días seguían saliéndome las cosas eso era un momento de oscuridad que todo me salía mal de mi vida pero a la misma vez sentía que tenía esa deuda con Dios porque Dios me estaba llamando desde muchos años atrás no era por el momento de oscuridad era porque ya había algo que Dios había sembrado desde hace muchos años decidí hacer el retiro de Maús llamé y le dije mira ¿qué tengo que hacer para hacer el retiro de Maús? le dicen ok llenan estos documentos llenan estos papeles los llené y cuando llego el retiro de Maús mis hermanos veo todo a todo el mundo así como que abrazándose todos los hombres y todo el mundo y digo Dios mío ¿dónde yo me metí? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿dónde yo me metí? pero los veía con una cara de felicidad y una alegría y todo que yo no podía entender y decía que bien se siente que bien se siente ver esa personas así entonces me dejé guiar poco a poco y me decían abre tu corazón a Jesús ya que Jesús te guía en este caminar porque así fue lo de Maús ¿no? donde Jesús ahí en medio de ese camino se le apareció ¿no? en ese camino así de oscuridad así fue donde ese señor me guió me llevó y donde en ese momento que entré a Santísimo en la convención en ese momento que entré a Santísimo ahí fue donde el señor empezó a tocar ahí fue donde yo sentí algo que yo nunca en mi vida había sentido una presencia del señor donde sentía que mi alma se estaba liberando que se estaba abriendo que estaba sintiendo como una felicidad un gozo empezaba a llorar y a reírme a la misma vez y yo decía señor yo no entiendo esto pero que felicidad y el señor empezó ahí a atacarme en ese Espíritu Santo ahí ahí dentro del Santísimo empecé a llorar y ahí fue donde el señor me confirmó en ese momento donde yo tenía que dedicar mi talento para él que tenía que dedicar no solamente mi talento mi vida mi vida tenía que dedicársela a él así fue mis hermanos en ese momento salí le dije al señor yo voy a cantar para ti y lo voy a hacer en grande Jesús porque tú vas a estar conmigo yo sé que tú me vas a guiar y vas a ser mi manager cuando salí del retiro que llegué a mi estudio que vi a toda mi familia la abracé sentí un cambio en mi familia sentí un cambio en mí veía las cosas diferentes a lo que veía antes porque ese es el Espíritu de Dios cuando tú tienes ese gozo que papá Dios te regala porque es una bendición de Dios que todo el mundo lo podemos tener siempre y cuando labramos nuestro corazón porque no solamente es mía de Alexi no puede ser de Pedro de Juan de Marco de Lucía de quien sea que le abra su corazón el señor está ahí para hablarte y está ahí para bendecirte y para para que tú seas instrumento de su paz entonces cuando llegué a mi casa que estuve con mi familia fue una emoción tan grande que todo cambió en mi vida y empecé a entrar en mi estudio de grabación y lo primero que hice fue bendecir al estudio de aclamar al espíritu de Dios para que bendijera todo lo que fuera a hacer para la gloria de Dios aquí en este pequeñito estudio que tengo en mi casa y empecé a trabajar con mi música y le dije señor ilumíname una canción que tú de verdad que le llegue a las personas que le llegue a los jóvenes a los corazones de las personas para que las personas puedan sentir lo mismo y que tal tal vez a algunas personas que estén pasando por lo que yo pasé que puedan conocerte señor el señor era como si me hubiese agarrado el bolígrafo y empezar a escribir letras y letras y letras y todo me salía ahí y ahí era como que si fuera una canción perfecta yo ni siquiera la pensé mucho era como si Dios me hubiese puesto todo ahí perfecto y empecé y empecé a escribir la canción gracias te doy es dándole gracias a mi señor jesús por la vida por los por mis hijos por cambiar mi vida por olvidar mi pasado por todo dándole gracias a mi señor por todo por los días que nos ha dado por las noches que nos ha cuidado por la luna que nos ha regalado imagínate tantas bendiciones que Dios nos da y ni siquiera le damos las gracias y en esa canción el señor se presentó a través del Espíritu Santo y la pude hacer mis hermanos tenía miedo de salir tenía miedo de que la gente me rechazara porque todos mis contactos todo todo lo que yo he tenido que he creado en mi música han sido de música secular y que yo no sé la vida de ellos yo no sé si son católicos si son si creen en Dios si no si son ateos no sé y tenía ese miedo pero dije ¿sabes qué? tenemos que vencer ese miedo como dijo Juan Pablo II a los jóvenes no tengas miedo así le digo a todos los jóvenes no tengas miedo en tu misión si quieres lograr hacer cosas grandes para el señor somos soldados de nuestro señor Jesús y tenemos que enfrentar la vida entonces en ese momento terminé mi canción quería ver cómo era que yo iba a hacer todos los arreglos todo todo me puse a pensar y todo me lo ponía el señor en la mente vas a hacerlo así con tal persona con esto con todo o sea el señor fue poniéndome cada persona cada idea en la mente para poder crear lo que hoy en día estoy creando y por eso estoy aquí en Radio Santa Teresita el señor me iluminó con el tema gracias te doy y empecé a enviarla a todas mis amistades empecé con todas mis amistades y empezaron a escribir y le hice un video que está hermoso que los invito a Leici Ramos oficial en YouTube para que lo vean y ahí empezó a moverse todo y empezaron a ver tantas personas y tantas amistades que tenían que pensaban que realmente nunca habíamos hablado de Jesús me escribían me decían me tocó la canción me tocó el tema y y así fue sucesivamente y empezaron a sonar una radio después México después Ecuador después Nicaragua fue Panamá fue Honduras Santo Domingo Miami California Nueva York se empezó a regar la canción gracias te doy por todas partes del mundo mis hermanos y eso me dio emoción eso me dio alegría sentí la presencia de mi señor Jesús ahí sentí que Dios me estaba hablando que me decía hay más canciones Alexis hay más canciones necesito que trabajes para mí así fue hice después señor del universo todo lo que tengo también están los videos mi canal de YouTube y empezó a moverse todo el señor empezó a abrirme puertas empezaron a entrar personas nuevas que nunca en mi vida había conocido como radio Santa Teresita también aquí y una persona un ángel un ángel digo yo porque es un ángel caído del cielo que cayó en mi vida que le doy la gracia estoy sumamente agradecido y que toda mi vida hasta el día de mi muerte estaré agradecido hasta el día que Jesús me lleve estaré agradecido de esa persona gracias Ninoshka por tu ayuda de representante gracias por por todo el trabajo y por tantas cosas que has hecho por mí para poder llevar la gloria de mi señor Jesús al cielo como por igual sé que el señor te está guiando y te está iluminando el camino con muchas cosas hermosas para ti y para tu familia entonces mis hermanos empecé a encomendarme a Dios empecé a ser devoto de la Divina Misericordia de Santa Faustina que se reza la oración que se reza a las 3 de la tarde empecé a hacer las oraciones hice una canción de la Divina Misericordia cantada que ya pronto se la vamos a enviar a la radio para que todos los oyentes estén orando la Divina Misericordia es una oración muy poderosa para los moribundos especialmente para esas personas que 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 están perdidas una vez eso fue una aparición donde el señor Jesús se le presentó a Santa Faustina en Polonia ok y ahí cuando se le presentó esas fueron las palabras que le dijo donde llevará esta oración al mundo entero porque el que leyera esa oración que dura solamente 13 minutos aproximadamente el que lee esa oración mis hermanos o la cante nada más el señor te perdona todos tus pecados todos y si ese es el momento de irte con él vas a entrar directamente al reino de los cielos nada más por hacer esa oración imagínate lo grande que es esa oración a través de Santa Faustina donde el señor se le presentó en ese momento donde cuando el señor se le presentó a Santa Faustina en ese momento en un momento donde ella estuvo ahí en ese en ese lugar Satanás también se le presentó a ella y le quiso hacer la vida imposible pero ella le entró miedo entró mucho miedo pero ella siguió y el señor la iluminó más todavía y hoy en día mis hermanos la divina misericordia está a nivel mundial la rezan millones y millones de personas todas esas millones de personas son almas que el señor tiene por eso los invito a cada uno de ustedes a que hagan esa oración a las 3 de la tarde divina misericordia mis hermanos esto ha sido mi testimonio en el día de hoy estoy sumamente agradecido por por Santa Andresita Radio por todos los que han hecho lograr que esto se haga ¿no? y quiero pues invitarlos a que conozcan a Dios a que seamos más humildes a que no tengamos miedo si tengamos talento para Dios hacerlo o sea de cualquier forma hay personas que le gustan hacer graffiti y hacen talento de graffiti para Dios otros le gustan cantar utiliza para Dios eso otros son locutores o le gustan hablar o llevar mensajes predicar hay tantos dones que el señor nos dio o sea que tenemos ni siquiera lo podemos utilizar aunque sea 5 minutos para él mis hermanos miren a veces lo egoísta que son lo egoísta que yo era y yo no utilizaba a veces ni 5 minutos para dedicarle a mi señora aunque sea una canción así que mis hermanos los quiero que Dios me los bendiga siempre 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 en cada momento de su vida me pueden conseguir en todas mis redes sociales como Alexis Ramos en Instagram Alexis Ramos oficial me puse oficial porque si no me pierdo porque hay tantos Alexis Ramos que me tuve que poner oficial para que la gente me pudiera conseguir no es de oficial de ejecutivo sino un oficial de Dios así que que Dios me los cuide muchas bendiciones grandes para cada uno de ustedes jóvenes adelante llevamos la vida feliz con alegría sin miedo con una sonrisa nosotros nunca dejamos de ser uno yo nunca dejo de ser Alexis yo puedo hacer muchísimas cosas en mi vida pero siempre con Dios por delante y sabiendo de que cuando las haga las tengo que hacer de una mejor forma una forma consciente de que Dios nos está mirando y que Dios está ahí con nosotros que Dios me los bendiga usen su talento para Dios y muchas bendiciones para todos gracias por esta oportunidad gracias Lisa qué hermoso testimonio Alexis pero todavía no nos despedimos nosotros que estamos estamos viviendo contigo cada palabra cada cada momento que el Señor te hizo vivir y que te demostró que estaba ahí a tu lado y que te llamaba así como Samuel y que no sabías hacia dónde te llamaba pero su amor misericordioso te abrazó y lo principal es que te abrazó por él bueno has comentado sobre tus canciones como ya sabemos gracias te doy que fue en agradecimiento tu primera canción para el Señor luego Señor del Universo y lo último que tienes es todo lo que tengo que dentro de unos momentos vas a compartir con nosotros pero Alexis coméntanos un poquito tus proyectos ya nos dijiste que tienes la coronilla la divina misericordia y practicar esta devoción de amor al Señor confiando en ese amor infinito inmensurable y misericordioso es una paz como él dice un manantial de misericordia entonces bueno queremos saber en qué más ya sabemos seguirte en Facebook también estás en Instagram entonces compartir tu música cantar tu música lo que el Señor te ha inspirado en el corazón porque como sabemos uno no puede hablar de lo que no tiene y tú querido hermano estás lleno para gloria de Dios el Señor te está utilizando un instrumento de su evangelización así que bueno queremos saber qué qué proyectos tienes qué eventos si tienes alguna entrevista próxima queremos saber todo aquí para apoyarte claro que sí bueno gracias a Ninochka mi representante estamos trabajando y bueno sí han pasado muchísimas cosas maravillosas para la gloria del Señor donde van a haber proyectos nuevos ya van a estar poder ver también mis videos por Fanflix que es como la plataforma como Netflix pero se llama Fanflix de familia donde pueden ver también mis videos por ahí tenemos unos eventos también que van a estar confirmados próximamente por Panamá eventos de los jóvenes el festival creo que de los jóvenes o algo así también tenemos bueno sin número de cosas entrevistas como otras emisoras las próximas semanas tenemos la agenda que se nos está llenando porque están llenando muchísimas cosas más pero todo ha sido para la gloria de Dios porque yo no hago esto por mí ya yo lo hice a mí no me hace falta pararme un escenario para que me digan no este fulano ya yo hice lo que tenía que hacer en mi música secular y por lo que pasé realmente fue porque venía esto que es mucho más mucho más grande y más hermoso que es la presencia es conocer a Dios y servirle a Él a través de mi música evangelizar y estoy feliz estoy contento porque hay muchísimas cositas que vienen pronto que van a estar pendientes entre entrevistas de radio tenemos UTN internacional que también vamos a estar allá en vivo el lunes 16 este bueno entre muchas cosas vamos a estar pendientes para que estén pendientes de todo lo que viene pero sí feliz y contento porque todo lo que se hace se hace para la gloria de Dios amén Alexis así es y bueno también comentaste está tu familia que por gracia de Dios tus padres te dieron una buena base dentro de esa iglesia doméstica y que también estás viviendo con tus hijos como habíamos platicado anteriormente nosotros ¿verdad? y esta enseñanza que tú con tu ejemplo le estás dando a tus hijos es algo invaluable ellos están están creciendo en amor en espiritualidad y fortaleciendo también esa entrega al Señor así mismo es yo tengo una artista chiquita en la casa que tiene siete años esa es mi chiquita hermosa pero esa esa da para cinco como nosotros le decimos porque ella es un puro puro artista a ella le encanta todo eso lo que es música bailar y y ella se pasa siempre viéndome aquí trabajando en el estudio y igual con mi hijo Maxi tengo otro hijo de diez años que es muy estudioso todos mis hijos yo ni siquiera les ayudo las tareas de la escuela y cuando vienen de la escuela ya tienen cuatro puntos y yo no sé ni cómo yo digo oh my god yo siempre digo no salió su padre no creo que haya salido su padre pero bueno este pero es una bendición son bendiciones que Dios nos da y y estoy sumamente contento con mi familia pues mi esposa Melín este y de verdad que mi papá al fin lo por lo menos lo tengo vivo lo tengo conmigo trato siempre de atenderlo de estar ahí con él cuidar siempre de mi hermano y y así ha sido mi vida igual que cualquier otra familia donde le da su amor a sus hijos y a su esposa y eso es lo más lindo lo más lindo es estar en familia este COVID ahora este virus nos ha enseñado muchas cosas positivas yo lo veo positivo o sea lo veo de una forma que antes no pasábamos mucho tiempo con la familia y ahora sí y aprendimos valorar muchas cosas que no veíamos porque el mundo nos pone ciego el mundo nos pone ciego realmente no vemos no vemos lo que lo que es la realidad lo que es sentirse feliz sentir el amor de una familia por tantas cosas que uno tiene que hacer afuera que si pagar el bill que si son muchas cosas que uno tiene que hacer pero he aprendido muchas cosas gracias a mi señor ha puesto una coraza en mi familia una coraza bendita me la cuida todos los días y estoy agradecido de él le pido a mi Dios Todopoderoso que siga que siga dándome esa luz esa fuerza para seguir adelante y seguir cuidando mis hijos y uno de mis sueños ver a ver a a a a mis nietos lo que todo el mundo quiere hacer como padre ver a unos nietos por ahí jugar con ellos pues le pido a Dios que me dé salud para poder hacerlo gracias amén así va a ser Alexis te doy gracias Alexis por haber compartido tu vida tus recuerdos tus enseñanzas el amor que tus padres te dieron la reciprocidad también que le diste a ellos tu testimonio con tu hermano que fue digamos piedra angular para este encuentro con el Señor y le damos gracias a Dios por tu vida y por todos los anhelos de tu corazón vamos a estar en oración siempre tan grande que el Señor te dio de llevar su palabra por medio de la música que el Señor te siga inspirando en tu corazón esas canciones que van a llegar como dardos incendiarios en cada corazón que escuche esa alma que escuche esta palabra del Señor hecha canción y queremos escuchar tu último tema bueno conocido en público ¿verdad? porque yo estoy segura que hay más escritas por allí pero bueno esto es lo último que has sacado al aire y estamos listísimos también para cualquier evento que tengas querido hermano apoyarte en tu música en eventos lo que tú quieras aquí estamos esta es tu comunidad y estamos aquí para orar y para acompañarte siempre amén gracias Lisa gracias por esas palabras pues sí estoy agradecido de ustedes gracias por por pensar en mí porque eso es muy importante ser agradecido de las personas que te ayudan y estoy sumamente agradecido gracias pues sí mi tema todo lo que tengo es mi última mi última canción es un tema básicamente diciéndole al Señor que todo lo que tú tienes en tu vida es de Él pertenece a Él tu familia tus hijos todo o sea y también diciéndole al Señor que claro que a través de que le has fallado a Él aún sigues sigues ahí queriéndolo y y agradeciéndole de que Él esté contigo en tu vida y que que te dé tantas cosas y tantas bendiciones como me lo está empezando a dar hoy en día en este caminar todo se lo dedico a Él así que todo lo que tengo es de mi Señor Jesús y es una canción muy hermosa también va a estar otra canción que va a salir ahora en el día de Thanksgiving que se llama Solo Pienso en Ti también lo pueden ver en YouTube mi canal de YouTube Alexi Rama Oficial Solo Pienso en Ti una canción que es muy digo yo personal con mi Señor Jesús en ese momento cuando te sientas que quieres hablar con el Señor y quieres decirle Señor solamente Pienso en Ti que no hay nada más que te estorbe que los ruidos de la vida o de los carros o de los aviones o sea es una canción para escucharla en ese espacio de soledad de intimidad con nuestro Señor Jesús entonces Solo Pienso en Ti la van a poder escuchar en noviembre del 26 ¿ok? Entonces te canto todo lo que tengo en acústico con mi guitarra Hola Sí, gracias Alexis aquí te estamos escuchando y ansiando ya poder escuchar esta canción tan bendecida y todos nuestros hermanos aquí desde Argentina México Guatemala bueno los que le tengo aquí en el chat y mucha más gente por fuera así que con todos ustedes nuestros hermanos Alexis Ramos con todo lo que tengo vamos a alabar a nuestro Señor Jesús en cualquier parte del mundo donde estés sé que te he pagado Señor de misericordia de mí empezar este viaje contigo Jesús en tu mano mi cuerpo es tuyo mi cuerpo es tuyo y todo lo que tengo es tuyo Señor Mi familia es tuyo, mis hijos son tuyo Y todo lo que tengo es tuyo, Señor Es tuyo, Señor Es tuyo, Señor Es tuyo, Señor En este momento, alabas tu Señor, Jesús Porque eres Rey de Reyes El que siempre está con nosotros El que nos ama Dedícale todo su amor a Él Todo lo que tienes Es mi Señor, Jesús Fueron muchos años sin ti Y ahora me di cuenta que sin ti no puedo vivir Y quiero estar al tu lado contigo, Jesús En tus manos de Dios Mi cuerpo es tuyo, mi alma es tuya Y todo lo que tengo es tuyo, Señor Mi familia es tuya, mis hijos son tuyos Y todo lo que tengo es tuyo, Señor Toda gloria y honra, mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Qué maravilloso, qué bendición Amén Gracias Sí, muchas gracias a ti Estamos muy felices Y toda nuestra audiencia No se vaya porque Alexis se despide Pero tenemos sus canciones aquí Para seguir compartiendo y alabando al Señor Por medio de este hermano nuestro Alexis Ramos Así que bendiciones a todos los hermanos Que nos han acompañado a través de la radio Aquí en el chat También Sigan en sintonía de esta su comunidad católica orante De santateresitaradio.com Para gloria de Dios y bien de las almas Desde Florida, Estados Unidos Su hermana en Cristo, Lisa Galeano Bendiciones Gracias 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 por darme más de lo que nunca pude dar